Cuando una madre ve cómo el perro de la familia derriba la silla de ruedas de su hijo discapacitado, sin motivo aparente, grita horrorizada. Pero la verdad la dejará en estado de shock. Los ladridos de pánico rasgaron la casa como una sirena. El corazón de Sarah latía con fuerza mientras corría hacia la habitación de su hijo. Su respiración se entrecortó cuando abrió la puerta de un tirón. Ben estaba tirado en el suelo. Su silla de ruedas estaba volcada a su lado. De un profundo corte en el brazo le brotaba sangre, manchando la alfombra de carmesí. Y allí, sobre su hijo, lo que Max, el gentil perro de servicio, el tutor de su hijo, tenía los dientes enseñados en un gruñido feroz. Un gruñido gutural desconocido resonó en su garganta. Cuando vio lo que el perro le hizo a su hijo discapacitado, Sarah gritó. Una cruda, sonido impotente que resonaba en las paredes. Solo diez minutos después, las sirenas gemían, rompiendo la quietud de su tranquila calle. Un grupo de paramédicos pasó corriendo junto a Sarah, empujando una camilla con la pequeña figura de Ben atada encima. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Su voz era un susurro ahogado mientras repetía fragmentos de lo sucedido. No sabía de dónde había sacado fuerzas para conducir hasta el hospital. Los minutos se convirtieron en angustiosas horas mientras Sarah permanecía sentada en la estéril sala de espera del hospital. Un detective Ramírez se presentó y le pidió que describiera el ataque en detalle. Pero para ella, todo estaba borroso. El recuerdo parecía fuera de lugar. Los familiares ojos marrones de Max eran diferentes. Había algo salvaje y desconocido en ellos mientras estaba de pie junto a Ben. Su gruñido, logutural, sonido amenazador, aún resonaba en sus oídos. La fuerza con la que había derribado la silla de ruedas de Ben y lo había dejado vulnerable en el suelo debía de ser asombrosa. Pero es un perro de servicio, añadió Sarah, sacudiendo la cabeza. Max nunca lastimaría a Ben. Se adoran. El detective Ramírez garabateó en su cuaderno. Dijo, incluso los perros adiestrados son animales. Se abrió una puerta y se acercó un veterinario de rostro adusto. Le dijo a Sarah que Max había sido llevado a un refugio. Comprendieron que era un animal de servicio, pero tenían que seguir el protocolo. El mundo de Sarah se inclinó aún más fuera de su eje. Le dolía el corazón tanto por su hijo como por su protector. De alguna manera, sabía que ambos eran víctimas de este horror inexplicable. En el caos, Ramírez preguntó si había alguien más que tuviera contacto regular con Ben. La insinuación escuece, pero una pizca de incertidumbre echó raíces. ¿Se le había escapado algo? ¿Has pasado por alto alguna pista vital? En el torbellino de cuidar a Ben. ¿Se había vuelto ciega a los cambios sutiles? Dodo. Duda. Y un miedo reptante se arremolinó en un cóctel nauseabundo en su interior. Intentó poner orden en sus pensamientos dispersos. Hay un fisioterapeuta que trabaja con Ben varias veces a la semana. Y hay un nuevo vecino que se mudó hace poco. Ha sido muy amable. Una sensación de inquietud erizó la piel de Sarah. El vecino. Emily siempre parecía demasiado ansiosa. Demasiado interesado en el estado de Ben. Ahora, con la cruel claridad de la retrospectiva, Sarah notó esas interacciones en un nuevo, luz mucho más siniestra. Y Merez prometió investigarlo. Guardó su cuaderno y le dijo que creía que podía tratarse de algo más que un simple ataque de un perro. Mientras Sarah se dirigía a la puerta, la detuvo. Levantó una bolsa abierta de cheetos y preguntó si era de Ben. La habían encontrado en el suelo, junto a su silla de ruedas. Sarah negó con la cabeza. Ben no comía cheetos. Su mente recorrió todo el camino hasta el hospital. Lo había hecho. En su desesperación por la normalidad y el apoyo, puso sin saberlo a su propio hijo en peligro. Cada pitido estéril del monitor cardíaco era un martillazo contra sus nervios, ya de por sí tensos. Ben dormía. La visión de su brazo vendado era una constante, doloroso recordatorio de su fracaso a la hora de protegerle. Las palabras del médico resonaron en su mente. Había escapado del ataque con solo un brazo fracturado y algunos desgarros musculares graves. Pero podría haber sido mucho peor. La culpa subió por la garganta de Sarah. El detective Ramírez regresó. Esta vez, sus preguntas parecían un interrogatorio brutal. Sarah relató los escasos detalles. Preguntas sobre Max, la rutina de Ben y el ataque en sí se arremolinaron en una niebla nauseabunda. Entonces, un destello de memoria. Recordó que Ben parecía un poco diferente últimamente y se lo dijo a Ramírez. Estaba más callado y parecía menos dispuesto a hacer sus ejercicios. Y se había sentido frustrado, a veces rozando la ira. El detective enarcó las cejas. Preguntó si hubo algún cambio de comportamiento después de que Max se uniera a la familia. La mente de Sarah buscó en todos sus recovecos. Max había facilitado la transición de Ben a la vida con una discapacidad. Ofrecía compañía y una constante sensación de seguridad. ¿Podría haber pasado algo entre ellos dos? Sacudió la cabeza. Entonces Ramírez preguntó por el nuevo vecino. Por la mente de Sarah pasaron imágenes de Emily. Sus sonrisas brillantes. El afán con el que se había ofrecido a hacer de canguro o recados. Al principio, Sarah agradeció el apoyo. Pero ahora, recordando esos momentos, afloró un sentimiento inquietante. Emily siempre parecía demasiado fascinada por la discapacidad de Ben. Y ella insistía demasiado en pasar tiempo a solas con él. Sarah transmitió estas interacciones al detective Ramírez. ¿Había acogido a un lobo en su casa sin darse cuenta? Su deseo de descansarla había cegado ante los peligros que la acechaban. Mientras el detective tomaba notas, un pensamiento escalofriante se apoderó de Sarah. El accidente, la agresividad poco característica de Max. Y si no fueran una mera coincidencia. ¿Y si todo formaba parte de algo mucho más siniestro? El pánico se apoderó de su pecho. Una cruda, desesperada necesidad de proteger a su hijo. Sarah buscó a Emily antes de que volviera a casa. La sorpresa inicial de la mujer se transformó rápidamente en una máscara de preocupación práctica. Sin embargo, Sarah ya no estaba cegada por su fachada amistosa. Buscó los ojos de su vecina. En lugar de calor, encontró una cautela. Un destello de algo que no podía nombrar. La conversación fue rebuscada. Las preguntas de Emily sobre Ben parecían forzadas a pesar de su bien construida fachada. Sarah resistió el impulso de gritar acusaciones. Sabía que necesitaba pruebas. Algo sólido que atravesara el agradable barniz de la mujer. Alimentado por la adrenalina y una furia protectora, Sarah se convirtió en investigadora. Empezó con simples búsquedas en Internet. Perfiles de redes sociales y registros públicos en su mayoría. La imagen aparentemente sana de Emily empezó a resquebrajarse. Surgieron incoherencias inquietantes. Había lagunas en el empleo. Traslados repentinos y tendencia a desaparecer de las redes sociales durante largos periodos. Pintó el retrato de una mujer que podía reinventarse fácilmente y pasar desapercibida en nuevos ambientes. Cada detalle desenterrado astillaba la imagen de un inofensivo, vecino solidario. Una sensación de terror se enroscó en las entrañas de Sarah. ¿Y si el aparentemente inocente interés de Emily ocultaba algo mucho más siniestro? ¿Y si su obsesión por la discapacidad de Ben fuera más allá de la mera curiosidad? La determinación de Sarah se endureció. No podía quedarse de brazos cruzados y dejar que Ben se convirtiera en otra entrada en la retorcida narrativa de esta mujer. Ella protegería a su hijo. Cueste lo que cueste. Pero primero, tenía que ver a Max. El refugio de animales era una sinfonía de desesperación. Ladridos y quejidos resonaban en las estériles paredes de hormigón. Sarah encontró a Max escondido en el rincón más alejado. La visión de su perro, habitualmente exuberante, acurrucado con el rabo entre las piernas, fue un nuevo golpe. Sus ojos, antes brillantes, mostraban ahora una tristeza vacía. Un gemido bajo se le escapó cuando Sarah se acercó. Susurró disculpas, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cómo pudo dudar de él? Un veterinario de rostro amable apareció a su lado. Había sido él quien había evaluado a Max tras su llegada. Comprendo su preocupación. Dijo, El comportamiento de los animales puede ser impredecible, incluso en perros adiestrados. Hizo una pausa y puso una mano suave sobre el cuerpo tembloroso de Max. Está mostrando signos de estrés, quizás algún trauma. Esto puede manifestarse de diferentes maneras, a veces incluso agresividad. El veterinario le dijo que podría haber algo más de lo que parecía. Quizás Max había sentido un cambio en Ben, una amenaza que aún no comprendían del todo. Sarah sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Las palabras del veterinario se hicieron eco de la sugerencia anterior del detective Ramírez, que podría haber algo más en el incidente que un simple ataque de un perro. ¿Podría alguien haber agitado deliberadamente a Max para provocar sus feroces instintos protectores? ¿Se había convertido la querida compañera de Ben en un arma involuntaria? Una nueva. En la mente de Sarah se formó una imagen retorcida. Emily, con sus sonrisas sacarinas y su obsesivo interés por Ben. ¿Había descubierto alguna forma de manipular a Max? ¿Romper la naturaleza mansa del perro? Las luces fluorescentes y el aire viciado de la comisaría no proporcionaban ningún consuelo. El detective Ramírez se sentó frente a Sarah. Su expresión permaneció cuidadosamente neutra mientras ella relataba su visita al refugio de animales y las sospechas del veterinario. La duda sobre Max la carcomía. Pero fue rápidamente superado por la escalofriante certeza de que había otro jugador involucrado en esto. El detective garabateó en su cuaderno. Frunce el ceño, pensativo. Parece que su vecino es una persona de interés en otro caso, dijo crípticamente. Puede que tengamos algunas preguntas para ella más pronto que tarde. El viaje de vuelta a casa fue un borrón. Sarah no podía evitar la sensación de que se le acababa el tiempo. Si Emily estaba realmente involucrada, ¿Ben estaba a salvo en el hospital? Dos días después, Ben fue despedido. Él y Sarah fueron a buscar a Max al refugio. Había sido observado cuidadosamente y el veterinario había determinado que el animal, aunque estresado, no mostraba rasgos de agresividad. No era algo de lo que pudieran responsabilizar al perro. Tanto Ben como Sarah estaban encantados. Ben tenía a su compañero de vuelta y Sarah se sentía infinitamente más segura con Max en la casa. Despacio, el hogar se asentó de nuevo en ritmos predecibles. Sarah volvió al trabajo, sino como una concesión especial. Solo se esperaba que estuviera en la oficina a mediodía. Y Ben volvió a su vida con Max. Semanas después, Sarah sintió un temor punzante en el corazón durante toda la mañana del martes. Con el tiempo, a la una de la tarde, corrió a casa. La casa estaba vacía. Una nota en la nevera decía que Emily había venido a llevar a Ben al médico. Sarah helado. Cada tic-tac del reloj parecía un martillazo. Las horas se difuminaron hasta que el parpadeo de los faros se adentró en el camino de entrada. A Sarah se le revolvió el estómago cuando Emily ayudó a Ben a salir con exagerado cuidado. Entonces sucedió. Se inclinó más hacia el chico, no con apoyo, pero con una posesividad que hizo jadear a Sarah. Ben se apartó. La rabia apareció en el rostro de Emily y se abalanzó sobre el chico. Retrocedió. Pero su equilibrio era precario y su silla de ruedas volcó de lado. Un grito se agolpó en la garganta de Sarah. Como un tiro, Max estaba allí. Sarah sabía que él había percibido la creciente tensión. Se abalanzó sobre Emily, tirándola a un lado con una fuerza sorprendente. Cayó con fuerza. Un grito salió de sus labios. Ben también cayó, pero Max lo amortiguó. Sarah estaba corriendo para entonces. Se arrodilló junto a Ben. Parpadeó y la miró, aturdido pero ileso. Max se agachó junto a Emily, pero la confrontación ya no era necesaria. Era una figura arrugada. Sollozos, desgarrando su cuerpo. La llegada del detective Ramírez fue casi anticlimática. Sarah apenas se había dado cuenta de que le había llamado. Pero de repente estaba allí y se llevó a Emily. A la mañana siguiente, Ramírez entró de nuevo. Me tendió un objeto familiar. Su bolso. A Sarah se le hizo un nudo en el estómago. Esto fue en el coche de Emily. Sus palabras cayeron como piedras. La comprensión llegó en oleadas de horror. Su bolso con el calendario bien guardado que marcaba las citas de Ben y la nota adhesiva con la dirección de su terapeuta. Era el eslabón perdido. El descuidado detalle al que Emily se había agarrado y había convertido en un arma. Entonces, el detective Ramírez se lo contó todo. Su investigación había revelado una verdad más oscura sobre Emily. Era la conductora del accidente que había dejado paralítico a Ben. Atraída por una obsesión escalofriante, reapareció en sus vidas. Trauma, explicó el detective Ramírez, puede retorcer las mentes de formas inimaginables. Para Sarah, entender los motivos de Emily no borraría las cicatrices, pero ofrecía una frágil especie de cierre. ¿Pero qué pasa con Max? Se preguntó. Fue como si Ramírez le leyera el pensamiento. Habían hecho pruebas con los cheetos que habían encontrado en el suelo después del incidente. Estaba mezclado con algo que podría haber causado un fallo orgánico y la muerte, le dijo a Sarah. En su mente retorcida, Emily pensó que si Ben moría, su culpa también lo haría. Max se había dado cuenta de que los cheetos no eran seguros. Seguro que antes había intentado arrebatárselo de la mano a su dueño. Cuando eso no funcionó, no tuvo más remedio que derribar al chico. Cinco años después, Sarah y Max eran una familia redefinida. Las heridas del pasado se habían convertido en cicatrices. Max ya era un poco mayor y parecía haberlo olvidado todo sobre el refugio y las acusaciones. Ben era un adolescente. Era un chico guapo que superaba a sus compañeros en ciencias y matemáticas. Sarah encontró la alegría en los momentos cotidianos. Estaba construyendo una vida que no se viera sacudida por las sombras del pasado y estaba tan decidida como siempre a darle a Ben la mejor vida posible. En cuanto a Emily, todavía estaba en el psiquiátrico. Había tenido un brote psicótico completo. Había encontrado la fuerza para perdonarla, pero nunca lo olvidaría. Y nunca volvería a confiar en otro vecino. ¿Qué giro tan sorprendente? ¿Has confiado alguna vez en un vecino que resultó ser malvado? Cuéntenoslo en los comentarios. Nos encantaría saberlo. Por ahora, sin embargo, nos vamos de aquí. Nos vemos en el próximo video.